De corazón Simplemente Hoy quiero conocerte Bailar contigo toda la noche No seas indiferente Solo quisiera una mirada Y una sonrisa de repente Y tú me dejas estar contigo Te amaré por siempre Déjate llevar suavecito Ya llegó mi cumbia Solo quiero darte cariñito Quiero hacerte feliz Déjate llevar suavecito Ya llegó mi cumbia Solo quiero darte cariñito Quiero hacerte feliz Déjate llevar suavecito Ya llegó mi cumbia Solo quiero darte cariñito Quiero hacerte feliz Déjate llevar suavecito Ya llegó mi cumbia Solo quiero darte cariñito Quiero hacerte feliz Quiero hacerte feliz No seas indiferente No seas indiferente Solo quisiera una mirada Y una sonrisa de repente Si tú me dejas estar contigo Te amaré por siempre Te amaré por siempre Quiero hacerte feliz Ajo, 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 ajo Gracias.